Que rollo muñequitos del señor, espero que se encuentren bien chido, muy bien He andado algo ausente, ustedes ya se han de imaginar por qué Pero quiero platicarles sobre cómo fue que entré a la policía Y cuál ha sido el peor día de servicio aquí dentro de la policía Este video lo hago porque ya estoy por cumplir 11 años de policía O si acaso, si ves este video posiblemente ya tenga los 11 años como policía municipal Aquí en Tepic, Nayarit Y pues quiero platicarles cómo fue que entré Cuál ha sido el peor día de mi vida como policía Pues resulta que hoy es 24 de marzo y mañana 25 de marzo Fue el primer día que me presenté como tal Aquí en la dirección de seguridad pública Anteriormente se encontraba la base por la Victoria entre San Luis y la Ures O mejor conocida la Padre Mejía Pero resulta que les voy a ser sincero, les voy a hablar con toda la verdad Con toda la sinceridad del mundo porque a mí no me gusta estarles echando mentiras Pero pues en aquel tiempo pues yo andaba sin trabajo Tengo un tío que en ese tiempo fue policía en Tepic Aquí en la policía municipal también Y le pedí de favor a él si me hacía el paro para entrar ahí a la policía En ese tiempo no tenía yo la cartilla liberada Tenía solamente la precartilla Porque en su momento yo quise entrar al ejército Por ahí en el 2008 más o menos Fue en el momento cuando yo ya estaba viviendo con mi esposa Con Pamela Y no teníamos hijos Apenas nos habíamos juntado y vivimos en la casa de mi mamá Y yo entré al ejército para Porque aparte como me gusta todo ese Me ha gustado ese ambiente Fue como una salida para poder tener un trabajo estable Que a pesar de que iba a estar lejos Pues iba a poder estar al pendiente de Pamela Pues bueno muñecos este El ejército fui apto Quedé ahí todo ese rollo Pero hubo mucho tiempo en el cual Pues no salían las altas Yo ya había metido mis papeles Y todo ese tipo de documentos que te piden para ingresar Y no salían las altas Pues con tal Después de eso pues nos dimos cuenta que Pamela estaba embarazada Nos fuimos a vivir a Puerto Vallarta Ya que en ese tiempo pues mi suegro nos Me había ofrecido trabajo Ahí en Puerto Vallarta Y pues nos fuimos para allá Para aquel lado Estando allá pues me acomodé a trabajar Este En una tienda de pinturas En Comex El cual les mando saludos a mis compitas de Comex De Puerto Vallarta Pintacolor de Occidente Ahí duré un tiempo trabajando Y al final de cuentas este Pues me regresé aquí a Tepic En ese momento fue cuando le pedí a mi tío Si me echaba la mano Para entrar a la policía Porque mi tío pues aparte de ser policía Él hace obras Él se dedica a la construcción Albañilería Fontanería Electricidad Y en ese tiempo este Agarró un trabajo para un comandante Ahí en la policía Y pues me dijo ¿Sabes qué? Voy a ocupar a alguien que me ayude Vas y me eches la mano Le dije sí Pues no tenía trabajo Así es que Él fue conmigo Y junto con otro compañero También de la policía Este Fuimos a hacer ese Ese trabajo Estando ahí pues Le dije a mi tío ¿Qué onda tío? Pues hágame el paro Dígale al comandante Que si no hay chance De entrar a la policía Y él me dijo Que pues ocupaba La cartilla liberada Por el motivo que yo Iba a entrar al ejército Pues tenía la precartilla Por ese motivo Fue que la La tramité Así es que solamente En la precartilla Y les doy sincero Yo tenía solamente La secundaria Pues bueno Este Estando sobre la marcha Pues empecé A platicar un poco Con el comandante Y le dije Que si había oportunidad De entrar Y me dijo Que pues No sabía Que iban a checar Y mi tío Siempre ha sido una persona De tener buenas amistades Y había Un coordinador En el cual Pues mi tío Se llevaba muy bien Con él Y le comentó Si había oportunidad De ingresar A la policía Y me dijo Mándamelo Eso sí Pues mi tío Me leyó la cartilla Este Pues de que no le fuera A quedar mal Que hiciera las cosas bien Y pues afortunadamente Miren Ya voy a cumplir El día de mañana Ya cumplo 11 años Como policía Les soy sincero Yo aquí a la policía Entré por necesidad Porque en Tepic Este Si no tienes estudios Y si no trabajas En gobierno Es muy difícil Que agarres un empleo Bien pagado A menos de que Seas un emprendedor De esa manera Vas a poder tener Un buen trabajo Porque aquí Se maneja Siempre por plazas Por Por bases Por sindicatos Etcétera Así es que Este Pues entro la policía Les voy a platicar Todo Y como es Entré a la policía Ganando 2,190 pesos Más o menos Por ahí 2,200 pesos Más o menos En mi primer pase lista Fue un 25 de marzo En el 2011 Y ese día Este fue un día Muy muy difícil Les soy sin suero Yo nunca tuve un curso Para entrar a la policía Yo El 24 Que es este día El cual estoy grabando Este video El 24 de marzo En el 2011 Yo entregué Mis documentos Me dijeron Bienvenido Pásate con Con fulano A un área En el cual Esa área Era de servicios pagados Y pues ahí Todo policía Que iba entrando Pues lo iban Mandando a servicios A cuidar este Pues ya sea un hospital A cuidar este Un Una tienda departamental Un banco O sea Era Pues en sí Un servicio de puntos Así le dicen aquí O un servicio pagado Más o menos Había policías Haciendo funciones Como de seguridad privada Pero eso sí Pues somos Éramos policías Y armados Pues ese día Me entregaron mis uniformes Y me dijeron Mañana te esperamos Aquí a las 7 de la mañana En ese tiempo Trabajabas 12 horas Por 12 horas Los primeros policías Que entraban Eran de 12 horas Por 12 horas Y ya depende De cómo te vieran En la manera Que te desempeñaras Ya te pasaban Por 24 horas de trabajo Y así 24 horas De descanso Era mucho mejor Porque estar 12 horas Diarias Pues si era una fría Una lata Pues el primer día En el pase lista Este Estábamos Formados Y de un momento A otro Rompen la formación Y veo que Gente corre Por un lado Gente corre Para otra Empiezan a Sacar armas Y pues veo Todo muy raro Muy alterado El ambiente Yo me quedo así Como que Que rollo Pues Sabe no Yo dije No pues son protocolos Yo nuevo No sabía nada Estaba en ceros En la policía Y no sabía nada Pues con tal Este Dicen A ver Fulano Fulano Me nombraron a mi Te vas a ir En esta patrulla Y te vas a ir Aliste Había una compañera Que me dijeron Ella Ella está a cargo Y ella te va a decir Lo que tienes que hacer Ok Pues en eso Yo iba saliendo Cuando me encontró Mi tío Y me dijo Hijo ¿Para dónde vas? Le dije Me mandaron a Aliste Ok Vete con cuidado Hijo Las cosas están peligrosas Nada me dijo eso Vete con cuidado Las cosas están peligrosas Yo le soy sincero No conocía A nadie de la policía A nadie Ningún compañero Yo no más Eran más elementos No sabía si eran antiguos Si eran nuevos Igual que yo O sea desconocía todo Pues nos subimos A una patrulla En la caja En la parte de atrás Y ahí vamos En dirección A ese hospital Y varios compañeros Pues me acuerdo En ese momento Traían revólver Yo no llevaba Ni arma O sea nunca me habían dado Un curso de un arma Nada por el estilo Yo no llevaba Ni un arma Y había compañeros Que traían su revólver Y le empezaban A meter los tiros Y se ponían muy Alertas O sea Como que Esperando algo Y yo como que No sabe Que rollo Desconozco Pues con tal Empieza a decir uno Oye wey Y a quien fue A quien levantaron Y ya en eso Yo empecé a prestar Más atención A esa conversación Y dicen No pues levantaron A fulano Y a perengano Ahorita Que la fregara Por eso pidieron El apoyo Y esto y el otro Y yo así pregunté ¿Hay broncas? Y me dijeron Si wey Acaban de levantar A dos compañeros Acaban de levantar A dos compañeros Y pues no sé Que onda Hay que andar Con cuidado Porque no sabemos Si nos van a llegar A nosotros también Y yo dije Ah cabrón Entonces si está La cosa delicada Pues dije Pues sabe Y ya nada más Pues uno alerta A ver de donde Le llegaban Los fregazos Para ese entonces En esos tiempos Como del 2008 2007 Por ahí Este pues fue Cuando se empezó A soltar La violencia Aquí en Tepic Cosa que nunca había pasado Ahí empezaron Las balaceras Secuestros Levantones O sea De todo Muy feo Muy feo Yo entré Como quien dice En la mera mata Donde Donde estaba Este Todo el descontrol A todo lo que daba Yo bien emocionado Porque ya Ya estaba trabajando Como policía Pero desgraciadamente Ese día que me tocó Mi trabajar Levantaron a dos compañeros Y una o dos horas Más tardes Mataron a un compañero Que está Aquí una caseta Cerquita Donde yo estoy Llegamos al hospital Y me dice La compañera Te vas a quedar Aquí en la puerta Nada más Vas a permitir El acceso A las ambulancias Y a los taxis Que traigan personas Este pues delicadas Yo estaba cuidando El acceso A una pluma En el área De urgencias Así es que En si mi trabajo Era Nada más cuidar De que entraran Ambulancias Y vehículos Este Que llevaran A personas Este Delicadas De salud Y que luego Luego se regresaran Para que estuviera El acceso libre Por si se necesitaba Entrar alguna ambulancia O de igual manera Salir una ambulancia Este Ese día Pues se me acercó La compañera Y me empezó a preguntar Que como me llamaba Que onda conmigo O sea Todo bien Para conocerme mejor Y pues para saber A quien tenía cargo Lo que la compañera Me estaba diciendo Es Me estaba preguntando Algunas cosas de mi Le pregunto Oye que esta pasando O sea Que ondas Y me dice Es que levantaron A dos compañeros Y todos los compañeros Se fueron a seguir En la camioneta Para poder rescatarlos Este Dije Vale Entonces Si esta delicada La cosa Y me dijo Si por eso Quédate de este lado Y por cualquier cosa Que pase Tu métete No te arriesgues Ni te expongas Dije Bueno pues Entonces Así lo hacemos En eso Estábamos Este Platicando Me estaba preguntando Algunas cosas sobre mi Cuando por el radio Empiezan a A pedir apoyo Un compañero Empieza a pedir apoyo Porque Este Estaba reportando Que afuera de la caseta Que esta aquí Digo Cerca de donde esta Mi servicio ahorita Había una camioneta Sospechosa Al 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 Cortar La transmisión De un momento A otro Se vuelve a escuchar El radio Con la voz De otro compañero Empieza a pedir apoyo Este Diciendo que Les habían disparado Y que el compañero Estaba herido Y la compañera Dijo Hijo de la fregada Ya nos Ya nos tumbaron A otro Y dije Que onda Que esta pasando Es que había claves Y en ese momento Pues yo no las entendía Dice la compañera Acaban de De balasear A un compañero Que esta En una caseta Aquí en Lagos del Country Quienes son de Tepic Van a saber Cual caseta es Entrando A Lagos del Country Sobre la avenida Tecnológico Dan vuelta A la derecha Esta una casita A un lado del parque Ecológico Y ahí en esa caseta Pues esta un compañero Cuidando Cuando ve una camioneta Sospechosa Y pues Este Pide apoyo Al cortar la transmisión Les disparan Afortunadamente O desafortunadamente Había otro compañero Con el Que el fue el que Pidió apoyo Ya que pues Al momento que les dispararon Dejaron herido Al compañero Que solicitó Y reportó A esas camionetas Por primera vez Así es que Este En ese momento Pues Si se siente algo feo Porque Pues Entras a Entras a la policía Y tu esperas pues Ir a combatir delincuentes Y cosas así Y ves que la situación No es como Como la pintan No es como uno la imagina Este Desafortunadamente Ese fue mi primer día Como policía municipal En el cual Pues levantaron A dos compañeros Y mataron a uno En servicio Y se siente feo Porque Pues dices Oye Vas entrando Posiblemente Puede ser tú Al que Al que le haya pasado eso No conocí Al compañero Que mataron Pero si me comentan Que ya le faltaba Menos de un año Para poderse retirar Y pues desgraciadamente Este Falleció Falleció Por 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 las heridas Que le Que le provocaron Al final de cuentas Este Dentro de todo lo malo Que pasó Eh Los compañeros Que Que levantaron Que se llevaron Al Día siguiente Los Los liberaron Eso si Este Pues Si los golpearon Este Les fue mal Les fue mal Está feo Que a alguien Le pase una situación De esas Este Hasta la fecha Los compañeros Ahí siguen trabajando Siguen trabajando Afortunadamente Pues quería contarles Esta historia De De mi primer día Como policía Después de eso Pues ya me Mandaron a otro servicio En el cual Pues estuve Ahí en la Policía Federal De caminos Me mandaron para ahí Estuve comisionado Ahí un tiempo Y pues el cual Ahí aprendes muchas cosas Este Afortunadamente Dentro de la policía Puedo decirles Que he tenido Buena suerte Por así decirlo O Dios Me ha cuidado mucho En ponerme en lugares Donde he estado bien Y Y si he tenido Algunas cosas de peligro Pero afortunadamente Por una o por otra razón No he estado en esos lugares Si quieren que les platico Un poco más De mis experiencias O mis anécdotas Que he pasado como policía Pues ahí abajo Déjenme en los comentarios Y con mucho gusto Yo les Yo les platico Algunas experiencias Algunas situaciones Que he tenido Como policía Creo que mi primer día De trabajo Ha sido el más difícil El más pesado Que he tenido Como policía Puesto que Pues es algo Que no esperas Que llegue a pasar Y de antemano En este En este oficio En este trabajo Este No sabes No sabes Que es lo que puede pasar De un momento a otro Tú entras Sales de tu casa Uniformado Te presentas En el pase lista Te asignan tu servicio Tu patrulla Tu sector Y sales a trabajar Pero de antemano Este No sabes Si Si Vas a regresar A tu casa Es como una monedita Al aire O sea No tienes Nada Nada seguro En este trabajo Lo que si les puedo decir Si hay compañeros policías Que me ven Que a pesar De las órdenes Que recibas En tu trabajo La orden Que uno Tiene que acatar O la orden Que uno Tiene que cumplir A como de lugar Es el regresar A tu casa Puesto que Pues Nuestras familias Nos esperan No va a haber Mayor reconocimiento Del que te hace Tu familia Muñecos Así es que Échenle ganas Si alguien Este Es policía Déjenmelo Allá abajo En los comentarios Platíquenme Sus experiencias Podemos compartir Experiencias Y espero pues Les llame la atención O les interese Que yo les comparta Algunas experiencias Que he tenido Como Como policía Así es que Muñecos Pues muchísimas Gracias por ver Este video Espero Estén bien Acuérdense Que les mando Saludos Desde Tepic Negrit Saludos A toda mi gente Y Pues Se cuidan Y se bañan Y nos vemos En un próximo Video Bye Há 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 ¡Suscríbete!